¡Hey guapuras! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo al estilo Anmari. Bienvenidos nuevamente ustedes a este canal. Gracias por acompañarme y gracias por todos esos comentarios que me han dejado en los videos anteriores. Hoy les traigo un video que es imperdible porque vamos a preparar al estilo Anmari una deliciosa agua alcalinizada. Bueno, una agua saborizada con piña para las niñas. Bueno, también para ustedes los caballeros. Agua saborizada para todo el mundo, sobre todo para sustituir lo que son las gaseosas o estas bebidas que tienen mucho azúcar. Así que por favor llega el momento de continuar con esa onda de buena alimentación y por supuesto de eliminar todas esas toxinas para nuestro cuerpo. Pero antes de comenzar con la preparación de esta rica agua, les quiero pedir que le den like a este video, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den a la campanita para que se actualicen cuando tengamos nuevo video para todos ustedes y que me dejen también todos sus comentarios tanto acá abajo como en mis redes sociales que siempre estoy atenta a todas esas peticiones que ustedes hacen a través de las redes sociales y por eso hoy vamos a hacer esta rica agua. Así que manos a la obra. Vamos a empezar desde ya con esta preparación porque ya me está dando como calor, como calor. Y los ingredientes para preparar esta deliciosa agua alcalinizada son los siguientes. Vamos a necesitar una piña que en esta oportunidad va a ser exclusivamente la concha, así que no vamos a desperdiciar nada de esta rica fruta tropical. Necesitamos kiwi, jengibre, unas roditas de limón, unas roditas de pepino, hojas de hierba, bueno de preferencia si ustedes desean edulcorante, yo no lo voy a utilizar y por supuesto el hielo para que esta bebida sea totalmente refrescante. Así que ya están en mesa todos los ingredientes y vamos a comenzar con la preparación cuando lo primero que vamos a hacer sencillamente es llevar todas las conchas de la piña a una olla con aproximadamente un litro o litro y medio de agua y dejar que hierva por algunos minutos y luego apagar y dejar que enfríe de manera natural. Además de todos los beneficios de esta rica agua alcalinizada, lo más importante de todo es que es así de fácil de preparar. Luego de hervir las conchas, colarlas, ustedes van a llevar todo ese líquido a una jarra a temperatura ambiente y van a tener dos opciones para servir o lo llevan directamente al vaso o sencillamente colocan todos estos ingredientes que mencionamos así bien picaditos en la jarra y esto lo mantienen en la neve y lo van consumiendo durante el día. Y acá está el resultado de esta deliciosa agua alcalinizada, dos presentaciones, el mismo resultado, el mismo sabor, sin embargo ya les comenté que esta era mi favorita porque pueden disfrutar de todos los ingredientes que se colocaron para elaborar esta bebida, pero adicional porque no contiene edulcorante así que yo me voy a quedar sin duda alguna con esta. Hay muchísimas formas y muchísimos ingredientes para preparar agua alcalinizada. Yo luego en próximos videos les voy a mostrar cómo la pueden realizar, pero esta es 100% recomendable. Incluso la pueden hacer solamente con la concha de la piña y van a tener esa bebida refrescante durante todo el día. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que les haya gustado y que preparen esta agua alcalinizada para eliminar del consumo definitivo de sus vidas esas gaseosas. Así que voy a brindar por ustedes, no sin antes recordarles que le den like a este video, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que le den a la campanita para que se actualicen cuando tenga nueva publicación y que me dejen todos sus comentarios tanto acá abajo como en mis redes sociales. Así que salud por ustedes, besitos. ¡Está refrescante!